Hola, estamos con ustedes ahora en nuestro primer video del canal de Twitch Suscríbanse, vamos a ver este gran juego de He-Man hecho por fans para la plataforma Open Board Que de verdad está teniendo mucho éxito e incluso ya se puede emular en Nintendo Wii, Playstation 2, Playstation 3 Ese computador, un montón de consolas Vamos viendo, vamos... Una de las chuladas más grandes de este gran juego Es la cantidad de personajes con los que puedes jugar Por acá van a ver a un invitado especial, Leon O Pero yo creo que deberíamos de jugar con He-Man, ¿no? Vamos a ver, ahora Como las gráficas de verdad son muy parecidas a la caricatura original, algo muy bueno A mí en lo personal me encanta esto Vamos a ver Ah, espérense Espérense, espérense Vamos, vamos bien ¿Qué? ¿Ya un personaje tan grande desde el principio? Esto está feo, eh Ah Espérenme, primero mato a estos güeyes mejor No vaya a ser que Me van a venir matando al principio del juego Qué vergüenza Manches, eso parece un jefe Vamos, vamos No puede ser No puede ser, le falta un montón ¿Ya vieron la barra? En realidad es fácil, pero Si no tuviera que lidiar con los otros personajes ¿No? Vamos No importa, no importa ¿Qué es eso? Ahí Skull pensó y no hubo en este juego Ah Debido haberle puesto nivel fácil Ah Es fácil de usar, eh, nada más que también estoy con muchas cosas, viendo ambas pantallas Estoy checando que la transmisión vaya bien, entonces pues no Pero no se asusten, no es difícil de usar Hijo de tu madre Hasta corre como He-Man, no me lo puedo creer Estamos escogiendo ahora a Leono Para que lo veamos en acción Maldita sea, debe de haber otra forma de vencerlo, no tan complicada Pero Miren, aquí ya me posicioné Ah, bueno, no Pensé que ya estaba en una posición a salvo Pero no Algún poder especial que tengan, no estoy seguro Vamos a ver Vamos a matar primero a estos cabrones Porque Muchos serpientes Me están matando unas serpientes No puede ser O sea, todavía es que eletor Pero Serpientes o al menos Khan, ¿no? A ver, ahí lo otoré Lo otoré No, no, no Ya lo otoré No me molesten No me molesten Ando borracho, vamos Vamos Wow, lo logré Vaya Hasta el siguiente nivel Vamos Vamos, vamos ¿Qué será el bosque? A ver, me da Se me hace casi tan interesante el de acá A ver No sé si puedes hacer especiales aquí No tengo idea Vamos a ver Vamos a ver No sé A ver qué se puede hacer ¿Qué anda con eso? No, 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 no ¿Puedo agarrar o no? No puedo agarrar No sé Pues no, porque las cosas solo se agarran tocándolas No vi Las cosas ahí que te provocan Hay que brincarlas La animación del juego se me hace suprema O sea De verdad Algo muy estilo Kudget Maldita cosa Me está Me está llegando bien Vamos, vamos Ah, qué camionzote Ah Camionzote, camionzote Me hubiera encantado un juego de este estilo Cuando salían los Thundercats y He-Man En la televisión Bueno En sus inicios Obviamente En algunos lugares Siguen saliendo Creo que no le puedo pegar Hani ¿Qué? Le puedo ¿Qué? 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 ¿Kes? ¿Qué? ¿Qué? Me manchen ya Jefes Ah, la jefe es escorpina Ok, entiendo Ok, como es escorpina Ahorita vamos a agarrar a Sheera ya que me matan a Leona Que diferencia esta escorpina a la escorpina de la serie de Sheera de Netflix, una mancha Que no se me hizo una serie mala, pero... Pues nada que ver Esta roca debe de significar algo, pero no sé No la puedo arrojar o algo así No lo sé Que no se me centra Que no se me centra No la canción Es un poco complicado Aunque no lo crean Porque tienes que centrarte en el jefe Y pues Aguantar con los otros Pero parece que ya Lo logré Estamos al siguiente nivel Bien, vamos Nos adentramos acá a la oscuridad O... ¿Qué hacemos? Si no hay que tener miedo en esta vida A nada Vamos a ponernos por aquí Ahora contra Order El cambio dependerá también de... De este... Del personaje que agarre esto, creo Pero si se me hace raro Que ya haya empezado a Order Como que le atinen Vamos a ponernos Vamos a ponernos ¡Vamos! 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 Vamos, vamos ¿Le puedo pegar? ¡Ah, no! ¿Por qué? Ahorita me salió una técnica especial No tengo ni la menor idea de cómo la hice ¿Qué onda con eso? Wow, no sé cómo hice eso Ah, ok Ya, ya entendí Ya, ya estoy empezando a saber un poco más sobre el juego Bien ¿Podemos hacer eso con Fui Man? Vamos Hay una sombra, es que anda con eso Vamos El universo Está protegido Espérame tantito Espérame tantito Vamos a cambiar un poquito Nuestro mensaje Tantitín Vámonos A ver, a ver, a ver Me estoy distrayendo No Qué mal, para ver qué hace con el poder ese que descubrí Pero primero me lo quito de encima porque si no No van a dar en la torre Ah, cabrón Eso es lo que viene a ayudarme Ok No van a dar en la torre No van a dar en la torre No van a dar en la torre Battlecat, ven a mi Ayúdame, das el paro Otro ¿Qué hará Leono? Ya me dio curiosidad saber, ojalá me maten rápido para saber Kender, Kender Battlecat, ayúdame Si fue tu ayuda No supe como hice eso, pero ¿Cómo es eso también? Ah, hay muchas cosas que puedes hacer, pero no tengo idea de cómo hacerlas Leono ¿Qué hará Leono con esos poderes? Vamos a ver Lo legramos Hasta el siguiente nivel Vámonos Vámonos Ok, yo creo que para no hacerlo muy largo va a ser el último de este video Y luego continuaremos Vamos Ah, esas piedras son como nada más para estorbar, no sé Vamos 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 Ay cabra No encuentro como hacer el poder secreto de Leono Así que No lo haremos, por ahora No, no, mejor Pelear solo, solo pelear Porque si no nos van a dar en la madre ¡No manchen! ¿Por qué están tan difíciles estos? Bueno, ya, mate uno A ver si se le puede matar a este güey Y no, no es como los otros juegos que tiene Tiene para saber Sus habilidades apretando a Star Miren eso Pero no se como le hice Ahí está, tiene como un gancho Pero no se como Un Shoryoken Vamos a jugar con Battle Cat yo creo ahorita Oh no, con Skeletor Vamos a jugar con Skeletor De veras si tengo varios poderes Pero no se como aplicar Vamos Estaban los enanitos de Blancanieves Vamos a jugar con Skeletor Tenemos que pasar este mundo Así que Intentaré hacerlo Aunque me maten al león Usaremos otro personaje Ahora resulta que este wey Trabaja para hordas Ah mira Esto se llama Pantor Este es su superpoder especial También puedo hacer una especie de Skeletor's Clone Ok No sé si me puedo montar también en Pantor ¿Qué se siente que tu jefe te está dando en la madre? Vamos, vamos A lo logre Bien, lo logramos Listo Pues esto fue todo Les agradezco mucho que hayan estado conmigo Muchas gracias Hasta la próxima